El senador Gustavo Bolívar publicó un trino en el que asegura que la reforma tributaria que se tramita en el Congreso la pagarán únicamente el 2% de los colombianos. Igual que el presidente, que en campaña aseguraba que esta reforma la pagarían solo las 4.000 personas más ricas de Colombia, Bolívar le miente a los ciudadanos. Pero es que no lo digo yo, sino las propias cifras del Ministerio de Hacienda de Petro. De acuerdo a sus últimas estimaciones, que además ya merecen ser revisadas, la reforma recaudaría entre las personas naturales de altos ingresos, de las que habla Bolívar, unos 3 billones de pesos. Pero la reforma no le apunta a recaudar solo 3 billones, sino alrededor de unos 20. ¿De dónde sale el resto? Principalmente de impuestos a las empresas. Los impuestos a las empresas los van a pagar solo el 2% de los ciudadanos. No, los van a pagar también trabajadores y clientes de esas empresas. Esencialmente, todos los colombianos de todos los niveles de ingreso. Y por otra parte, los llamados impuestos saludables y ambientales, que corresponde a una parte significativa del recaudo esperado, también los van a pagar millones de colombianos, no solo de altos ingresos. Miente de forma muy abierta, descarada, el senador Bolívar, como miente el representante David Rasero, que trinó diciendo que el 97% de los colombianos no van a pagar más impuestos con esta reforma. Bolívar y Rasero intentan maquillar una reforma que incumple las promesas de campaña que los tienen a ellos en el Congreso y a Gustavo Petro en el poder. Entonces, esperemos a ver qué pasa hoy. Esté muy atento, Demar, para que nos cuente mañana si se aprobó o no se aprobó la reforma tributaria, que será un desacierto y que entonces llevará el dólar de 5.000 a 6.000 pesos. Tranquilamente, tranquilamente. Dicen desde el petrismo que es lo contrario. Si no se aprueba la reforma tributaria, el dólar va a llegar a los 6.000. Es lo que dicen desde el petrismo. Que por eso hay que aprobarla. Eso es inmediato. ¿Y cuál es la prueba que tienen acá? No, porque el que lo dijo se ha dedicado toda la vida a escribir novelas de televisión. Porque con el proyecto ya llevan el dólar en 5.000 con el proyecto. Aprobado que sea el proyecto, pues lo ponen en 6.000. Así, tranquilamente. Tranquilamente. Y entonces la gente compra dólares porque es el refugio para su patrimonio, que aquí lo van a grabar. Es el refugio para el dinero del crédito, que aquí lo van a grabar. Van a grabar el crédito. Hágame el favor. Toda la vida tratando de impulsar el crédito porque es la manera de impulsar la actividad económica. La actividad económica vive del capital propio y del crédito. Y entonces aquí le están poniendo trabas e impuestos al crédito. A los bancos. Necesitamos bancos fuertes, bancos grandes, bancos sólidos. Bancos que puedan prestarle plata a todos, inclusive a los más pobres. Venga, yo les pongo gravamen. Pero ¿habrá alguna coherencia entre el dicho y el hecho? En fin. Eso es lo que tenemos. ¿Tiene algo más para contarnos al oído, Demar? No, señor. A estar pendientes de lo que pase el día de hoy en los debates, tanto en Cámara como en Senado. Senado citado a las 8 de la mañana para debatir y aprobar, por supuesto, la reforma tributaria y Cámara de Representantes a las 11 de la mañana para lo propio. Así que será un día de reforma tributaria en el Congreso de Colombia.